Amigos, aquí estamos con Ángel el Diablito Ramos, que mañana se va a enfrentar aquí en Hermosillo, Sonora, local, Sergio Lloreme Mendoza. Mendoza viene de Ensenada, y pues ¿cómo te sientes? Ya dieron el peso, y pues ya listo, ¿no? Lo que va a ser una guerra. Sí, así es. Me siento muy bien, gracias a Dios. Aquí andamos ahorita recuperándonos, agarrando ahí fuerza, y pues ya todo listo, gracias a Dios, para mañana. ¿Qué tal la preparación? Porque, pues, ¿qué pelea te esperas? Porque vienes a guerra, ¿no? Sí, así es, exactamente. Pues sí, tal y tal y cual, como dices, ¿no? Una guerra, una pelea de muchos golpes, y pues aquí vamos a estar ya, y estamos ya listos para poder brindarnos mañana. Tienes victorias importantes en tu carrera, tienes muy buen récord, pero todos los ojos del mundo van a estar en esta función. ¿Qué piensas de esto? Sí, sí, realmente pues es mi pelea más importante, que he tenido buenas y buenas peleas, como dices, pero creo que aquí descontamos a algo más grande. Muy bien, ¿y qué le mandas decir a tu gente en Ensenada? ¿A quién le dedicas la pelea? Sí, le dedico la pelea a mi familia, a mis hijos, a mi mujer, a mis tíos, mi abuelo, no, absolutamente a toda mi familia que tengo ahí en Ensenada, ¿no? A mis hermanos, y pues toda la gente que me sigue, que me apoya desde siempre, a mi familia en Estados Unidos también, y pues, ¿qué más? A todos ellos, les mando, les mando un gran saludo. Un saludo, un saludo también a mis patrocinadores, que sin ellos no podría estar aquí con muchas cosas que me han ayudado. A Abraham Márquez Arce, uno de ellos, mis amigos, muchas gracias por todo el apoyo ahí. Muy bien, y pues un saludo también para el compa Márquez, allá que se reportó en Ensenada. Sí, 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 es, a Rommel, un saludo, muchas gracias, pero aquí vamos a andar echándole todas las ganas. Gracias. Ánimo.